Lo paradójico de esta producción es que se hizo en el mismo lugar en el cual Cubero conoció a Nicole. Luego de ese encuentro, se casaron, conformaron una familia y hace solo algunos meses se separaron. A partir de esto, la reacción y la molestia de la modelo. ¿El título te sorprendió? No, no. Sufrí mucho, pero ahora estoy libre. Sí, lo mismo que todos. O sea, que todos los que se separan y que yo también. Obviamente, son procesos dolorosos y bueno, después uno queda libre. ¿A vos te gusta verlo? Digo, mirá Fabián, ahora como esta pa de revista, él solo. Una cosa que sea con vos y otra cosa que sea solo. No, bueno, yo ya lo dije. Para mí está un poquito de más, pero su elección. O sea, a él le gusta y está contento. Sufrí mucho la separación, el tema de romper con la familia, a eso se refiere, sufrí mucho. Fue duro, pero como que ya hice el duelo, ¿viste? Y que ahora me siento libre es libre de la cabeza, ¿no? De que ya estoy limpio, digamos, de todo esto, de lo que sufrí por la separación. Y lo de Nicol, no sé, no tengo idea si le molestó o qué, porque a mí no me lo dijo. ¿Seguirán los cruces entre ellos? ¿Por qué a Nicol le molesta la exposición de Cubero? Muy bien, me anoté un poquito de las declaraciones. Esta es la tapa de la revista Caras. Mirá, Karina, ¿te gusta la tapa? Ahí la tenemos. Sí, es más, digo, vengo de la peluquería, donde estuve, y estuvimos hablando y mirando. ¿Qué peluquería? Ahí estaban todas las chicas. O la revista Caras. En la revista había hombres, mujeres, gente con diferentes preferencias. Todo el mundo quería consolar a Cubero. Ah, mirá. Es que Cubero está en un gran momento, sin dudas. O sea, yo creo que después de... Primero las fotos, vamos a terminar de contar la gente, se hacen en el mismo lugar en donde se hizo la producción de fotos que se conoció. De la revista Hombre. Claro. De la revista Hombre hace 10 años. Que se conocieron Nicol y Fabián, o sea, no es un dato menor. Ah, es a propósito. A Nicol me parece que le está empezando a molestar esta suerte de... Macho codiciado. No, no solamente... Lo acaba de decir Karina Macho. Bueno, sí, bueno, macho codiciado, si lo quieren poner en estos términos, pero altísima exposición que está teniendo el capitán de Vélez. Porque pasó de ser el marido de a tener vuelo propio. Y ese vuelo propio le llega a ser presa apetecible de cuanta mujer anda suelta por ahí. Lo dijo, mujer, hombre y todo, todos, ¿no, Karina? Todo dicho que camine. Todo dicho que camine lo quería. Pero quedó en buena posición él, quedó como el bueno de la ruptura de la pareja. No sé bien por qué, si es así o no, pero quedó así. A las mujeres no les gustan los buenos, chicos. Pero en la revista Noticias lo eligió como un marido sensible, ¿no? En la revista Noticias de la semana pasada decía... Desconozco. ...los nuevos hombres sensibles. A las mujeres no les gustan. ¿Y si con eso conozco a la mujer? Y bueno, no es buena idea. ¿Qué conozco a la mujer? A ver, Luma. ¿Los motivos de la separación? Pero tremendo. Se terminó el amor. Lo que él dice en la nota... Ah, bueno, pero esa... Digamos que su mea culpa... Claro que no mea culpa. Que a lo mejor si busca su error, él intentó hacerla feliz, reenamorarla. Estas son palabras de Fabián, ¿no? No, oscuro. Intentó recuperar el amor, reenamorarla, pero nunca pudo. Después tiró un palito. Ella se lo pierde. Tal vez yo... Bueno, eso es lo que él piensa. Pero a lo mejor ella está bárbara, así como está. Él supone... La cabeza de él, la nota de él, palabras de él, es que a lo mejor él estiró demasiado. Y ahí es donde, ¿viste? Se pone el plomo. Un hombre intenso. A Nicole dijo que la foto estaba un poco sudita de tono. No le gustó, pensando en función de sus hijas. Sí, bueno. A ver. A ella nunca ha sido una foto de nuda. Pero sí, a Nicole ahora le llama la atención esta foto y cuando hizo la producción con la cual se lo levantó, no le llamó la atención. Y no tenían hija, che. Bueno, está bien. A mí me contaron la interna. Pero igual hizo la foto. Sí, pero él estaba de novio con otra chica, ¿eh? Y a Nicole no le importó. Ahora quiero conocer. La interna de la producción la tiene Pablo Dugán, pero último momento, Luli. La información que a mí me acaba de llegar, que la venía manejando la semana pasada, que fue una bomba que dijimos que después yo, ¿te acordás? Dije, bueno, mañana se los voy a terminar de confirmar. Lo que más le molesta, entre otras cosas, a Nicole, más allá de la exposición pública que está teniendo Fabián y que ella lo hace público, es que Fabián está hecho un adolescente con respecto a las salidas y a las mujeres. Tiene un grupito de amigos al cual llama, con grupito de WhatsApp incluido, para organizar las salidas a Tequila los fines de semana. Y me han dicho, quienes lo han visto, y de distintas fuentes digo lo que digo, que está hecho un loco. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero perdón, yo lo vi el sábado pasado. Más dice, muere por él. Estoy libre. Él lo está disfrutando. Pero él está con los amigos, pero está solo. Yo me lo encontré dos veces en dos restaurantes acá de Palermo, dos sábados a la noche. Y está solo, está con los amigos, que es la chica Figueras. No, no, no. Él está provocando para mí. Perdón, perdón. Está de levante. Él está provocando. Está de levante. Está de levante. Y está mal que esté de levante. A ver, chicas, es como el marido que te separás y se compra la moto y se pone la campera de cuero y se va a bolichear. Bueno, y ella dice, la verdad, querido, bajá un poquito, calmate, tenemos dos micas. Bueno, yo te estoy diciendo lo que interpreté del tono de Nicole. Pero si las pindas se le tiran encima. A ver, para un cachito. ¿De qué estamos hablando? Yo estuve en un lugar que vino, que vino en Coroto y es verdad. El tipo entra a un lugar y ya, pero es más figura que Nicole Neumann. No. Hoy por hoy, hoy por hoy, por Otto Cubero, es más figura que Nicole Neumann. Existe, Monti, existe. Por favor. Tiene razón, Monti, tiene razón. Por favor. Yo voy a decir algo que habla de las mujeres. Habla de las mujeres. Habla de lo que le pasa a Nicole, decís vos. Y creo que le debe estar molestando, porque te repito, antes, antes, antes él era el marido de... Ahora tiene uno propio. Es el ex marido de... Es el capitán de Vélez, está ahí. Es el ex marido de... Te voy a decir algo que habla de la psiqui femenina. Yo te puedo asegurar que hay más de una que lo busca... Nicole Neumann. Por todo lo que es el eco de Nicole. ¿Por qué crees que Susana Jiménez lo invitó al sketch de la emplea pública? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque el tipo tiene peso propio. Si no fuera nadie, no lo invita. Pensé que ibas a decir que se lo quería levantar. No te jugaste. Vos estás diciendo que a Susana le gusta a Cubero. Eso estás diciendo. Pensé que ibas a decir él. Eso estás diciendo. Lo estás diciendo vos. No, no estoy diciendo eso. Algo que sí les quiero contar. Nos ha mandado lo que pasa, y Sole también lo va a firmar, lo que pasa a Sole no lo va a contar, y como está difuso no se llega a ver bien, pero nos han mandado fotos, fotos de Fabián adentro de tequila. Como loco. Como loco. Por eso decimos lo que decimos. ¿Qué es como loco? Como loco en el levante. Pero está libre. Digo, el lugar es un lugar muy reservado que, viste, pasan cosas y no se cuentan. Sí, es foto con el tequila. Yo te voy a contar una información y esto lo puede corroborar con la gente de Vélez. A partir de que Cubero quedó solo, más allá de ser el capitán de Vélez, hay una suerte de conscripción de socias que pagan para ir a ver a jugarlo a Cubero. Y afuera de los entrenamientos. Vamos con lo mismo, vos tenés que entender la psiqui femenina. Es el exnovio, exmarido de Nicole. Hay un montón que lo van a buscar solo por eso. La tuvo Nicole, ahora está conmigo. Y si ya te suma. Ya como mujer, decís, bueno, te levantan las acciones. Te levantan las acciones. Es verdad lo que dice Solé. Abrimos la encuesta. Cubero era una figura antes de empezar su relación. Pero hasta estéticamente está mucho más guapo ahora. Las mujeres no sabían quién era. Una figura del fútbol. El marido del fútbol. Ahora esto trascendió. Ahora olvidate, está bailando el año que viene. Olvidate. Bueno, acá estamos, encuesta. Votás desde nuestra aplicación. ¿Crees que Cubero sigue enamorado de Nicole? Esto es una buena pregunta. ¿Crees que está enamorado de Nicole? Recién abrimos la encuesta. Sí, un 9, no el 90. Vamos a ver que lo dice él. Ya todo de los perros. Mirá, Karina, te voy a dar, Karina. ¿Para vos sigue enamorado o no de Nicole? Para mí el tema de los 80 perros que yo te he podido. Sí, ya todo de los perros. Jate jorobar. Puede llegar a ser. Ay, sí, no. ¿Cuántos perros tiene? ¿Qué deseo enamorado o duda? Esta es la revista. ¿Te incomoda la revista? ¿Te incomoda la revista? No, no, para nada. Ya la vi. Y ayudame. Ah, ya la viste. Sí, la vi en la peluquería. ¿Y qué es lo que va a estar cuando se conocían? Yo quiero buscar una... Ahí habían organizado esa producción de fotos. Esto, para mí. Mirá acá. Mirá acá. Ya hice mi duelo. Ya hice mi duelo. La producción original la organizó Maximiliano Maxi Sardi, de la revista Hombre. Me contó que en realidad Nicole quería engancharse con otro jugador de Vélez. No. Es verdad, también. ¿Apuedo estás hablando con otros que conocieron? Sí, Oriflán. Ah, ok, de acuerdo. Es comprobable. Y él se eligió a los jugadores. Es comprobable. Horrible. Ella eligió a los jugadores. Yo estaba de novio en ese momento. Había un jugador más conocido. No es un dato menor, eh. Sí, Monti, había un jugador más conocido, de más alto perfil que él. ¿De sí? No, es que no me acuerdo. Estaba Pavón, estaba Angeleri. ¿Pavón, Angeleri? Angeleri, pero Angeleri no estaba en Vélez. Angeleri estaba en River. No. Angeleri estaba en Estudiantes de la Plata. Ah, el Lobo. Y antes estaba. ¿Qué sé yo? Acá está, mirá. ¿Qué es eso? Bueno, bastante bien le vino la relación. La relación, porque el después es mejor que el antes. Lo mejoró. Se hizo bien. Mirá las fotos. Lo mejoró, Nico, la Cubero, eh. Hoy, hoy te digo, es más importante él que muchos de los modelos a quienes contraten en algunos desfiles. Hoy este muchacho debe tener por lo menos cinco ofertas diferentes por fin de semana para hacer presentaciones. Sí, vende, vende. Es así, olvídate. Ahora te tenés que preocupar que sos la mujer o la novia de los amigos de Cubero, porque se los lleva en un grupito de WhatsApp y los lleva todos de joda, pero las mujeres se quedan en la casa. Se quedan en la casa. ¿Quiénes son esas? Son conocidos estos. Está Tomosa, que es ex jugador de Vélez también. El primero. Está Angeleri, que yo me equivoqué, dije que era River, es el de acá. No, Pavone, Pavone, acá va. Huracán, Huracán. Angeleri, el de acá, que jugaban estudiantes. Y Pavone, el marido de Carolina Molinari. Exacto. Bueno, y ahora, ¿cuál le gustaba, Nico? Ya lo dijiste. Angeleri, creo que era. Angeleri, le gustaba. Y Cubero, que está jovencísimo también, con el pelo largo. Está mucho mejor ahora. Está mejor ahora. Y está depilado, miren. Antes era uno, era como, miren, miren, era un peluche, miren. Y otra, loca. Todo tatuado. Mirá, mirá, mirá. Nicole le lució. Mirá el pelo más largo. Es re feminista, mi comentario. Pero la mujer lo lució. Ella le dijo que se tiene que depilar. Él no tomó la decisión de hacerlo. A ver, el tema de Nicole es que ve este avance a nivel promocional muy fuerte de Cubero. Y además, yo creo que le está molestando por el tema de qué imagen le da a él frente a sus hijas. Por eso ella dijo... A Nicole Neumann, Cubero no le mueve ni un pelo en el viento. Le molestó esta producción. Estoy de acuerdo con Chiche. A Nicole le molestó esta producción. Por más que estén separados. No le mueve nada. Hace un año no tenía sexo. ¿Qué tiene que ver que no tenga sexo, Chiche? ¿Eso qué quiere decir que no le va a molestar el crecimiento de él? Lo dijo. No pasa porque... Ella lo que dijo es... Me parece un poquito de más. Un poquito de más esa tapa. ¿Le molesta? Sí, le molestó. ¿Le molestó? Está claro que le molestó, Chiche. Un poquito de más esa tapa. Un poquito de más las declaraciones que hizo hace algunas semanas de que había tenido sexo con dos mujeres. Que Nicole salió a decir la verdad. Me parece un detalle... Pero no es serio. Ningún tiempo cuenta. Eso es un nabo. Es una... Pero es un nabo. Tiene razón. Se lo preguntaron y lo quiso contar. Por algo lo quiso contar. Está teniendo el comportamiento de un adolescente de 15 años. Perfecto. Está perfecto. No, perfecto. No, sos despechado. ¿Qué tiene de malo? Sos despechados. No, tiene de malo que tiene dos hijas, tiene una familia. Está bueno que se haga el adolescente y nada más. No puede decir a tequila. A ver, déjame la pregunta. A Cubero le quedan seis meses más dentro del fútbol profesional. Sí. Seis meses más. Y lo sabe y está nada más. Él sabe que después de estos seis meses termina la carrera de fútbol. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar en su casa mirando televisión? Tiene que ver con la salida. Tiene que ver con que si ellos tratan de cuidar a la familia, de decir, bueno, a ver, nos separamos, pero está todo bien, está todo bien entre nosotros. Pero ir a tequila. Tampoco te hagas el adolescente en llamas en una revista. No puede decir a tequila. ¿Puedes ir a tequila? ¿Cómo no puede decir a tequila? Son las declaraciones. Hace dos meses te separaste, no lo cuentes, da tequila y no jodas, por favor. Pero él va a tequila, no sale en la revista. Bueno, más o menos. No es serio. Tequila, no sacan fotos adentro. Bueno. ¡Suscríbete al canal!